www.miloto.com.miloto o en puntos de venta, su red y supergiros del país. Buenas noches, son las 11 en punto del 24 de octubre de 2024. Hoy puedes empezar a cumplir tus sueños con Miloto. Estamos en compañía de los representantes de Colfuegos y de la Secretaría de Gobierno, quienes certifican este sorteo. Nuestras balotas fueron certificadas por Icontech. Hoy tenemos el gran acumulado de 320 millones de pesos. Juegalo por solo 4 mil pesos en www.baloto.com.miloto o en todos los puntos de red y supergiros del país. Iniciamos con el sorteo de Miloto y sin importar el orden de las 5 balotas, puede ser uno de los ganadores. Primera balota, la número 13, 1-3. Segunda balota, la número 6, 0-6. Tercera balota, la número 1, 0-1. Cuarta balota, la número 28, 2-8. Quinta balota, la número 26, 2-6. Con Miloto solo eliges 5 números del 1 al 39 y tienes 4 formas de ganar. Juegalo mañana viernes y recuerda que nuestros sorteos se transmiten aquí para el Canal 1 o en nuestro canal de Facebook, Miloto Fácil de Jugar, Fácil de Ganar. ¡Signo! ¡Mucha suerte a vosotros!